Buenas tardes para todos los asistentes, los participantes, bienvenidos a esta séptima versión de Cuidarme Cuidarte. Como les hemos venido contando a los que han estado conectados con nosotros, esto ha sido una estrategia de apropiación social del conocimiento del grupo de neurociencias que se ha venido realizando desde principios de este año. Cada mes hemos tenido actividades pensadas para diferentes personas que les interesa el tema que nosotros realizamos en el grupo. El mes de septiembre ha estado dedicado a la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer y nuestro lema ha sido Más Allá de la Memoria, haciendo énfasis a los factores protectores. Como cada uno puede ver a lo largo de estos días, hemos hecho énfasis en el factor protector de la parte de actividad física, de la importancia del buen dormir, de la importancia de la nutrición, de también la importancia de hacer actividades que nos mantengan activos a nivel intelectual, a nivel cognitivo. El día de hoy no es un factor protector, pero si es una actividad donde le hemos denominado empecemos desde cero, es decir que vamos a hacer énfasis en algunos de los temas que a lo largo de los años hemos trabajado mucho y es no solamente lo que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer, sino como el impacto que tiene la enfermedad de Alzheimer a nivel funcional a las personas afectadas. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Claudia Cecilia Muñoz. Ella es psicóloga de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en administración de la Universidad de Medellín, ha trabajado en el grupo de neurociencias de Antioquia de la universidad con experiencia en evaluación neuropsicológica en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Ha sido evaluadora en diferentes proyectos de investigación desarrollados por el grupo de neurociencias. Actualmente desarrolla actividades como coordinadora de evaluación neuropsicológica en el proyecto Iniciativa para la Prevención de la Enfermedad de Alzheimer a PICOLOMBIA. Entonces el tema que nos acompaña el día de hoy es cómo detectar cuando el paciente es independiente o necesita de nuestra ayuda. Entonces le doy la bienvenida a mi compañera Claudia Muñoz. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy agradecidos por tu presencia. Gracias Diana. Gracias por la introducción. Muchas gracias por la invitación. Espero que este taller o conversatorio, este compartir sea ameno, que sea una construcción colectiva, que todos aportemos al aprendizaje colectivo a partir de las experiencias individuales que cada uno tengamos sobre los temas que se va a desarrollar en esta conferencia. Y bueno, vamos a empezar teniendo muy presente que el título de esta presentación es una pregunta y buscaremos darle respuesta a lo largo de toda la actividad. Listo. Entonces quisiera como que hiciéramos los acuerdos de esta actividad. Vamos a trabajar. Si bien es un taller y vamos a participar todos, pues algunas partes de la actividad van a ser un poco magistrales en el sentido que yo voy a tomar la iniciativa sobre algunos temas. La idea es que repasemos estos seis temas y que los trabajemos a lo largo de este espacio. El primer tema sería revisar los conceptos de autonomía e independencia versus el concepto de dependencia. El segundo punto que trataremos se llama identificando riesgos. La tercera actividad consiste en desarrollar este concepto de qué son las actividades de la vida diaria y cómo están organizadas, tanto en básicas como complejas. El cuarto tema sería entender los síntomas cognitivos como un riesgo. El quinto sería cómo identificar esos riesgos. Y la actividad sexta es cómo minimizar esos riesgos. Toda la presentación va a estar alrededor de estos seis temas y va a ser en un orden secuencial, como lo estamos viendo ahí. La invitación que Diana me hizo y lo que quisiéramos esta tarde es hacer ya la virtualidad. Digamos que hemos tenido que ingeniárnoslas para que la interacción sea un poco como más cálida, más cercana. Entonces, quisiéramos que en esta tarde fuera una actividad interactiva. Interactiva a través de qué? Preguntas y respuestas. Pueden ser por el chat, puede ser por el micrófono. Estas tratamos de tener la opción de levantar la mano. Claro. Entonces, digamos que cualquier manera que la persona se quiera pronunciar es bienvenida por asuntos de orden. Pienso que es bueno alzar la manito a los que quieran usar el micrófono o escribir preguntas, comentarios a través del chat. Me gustaría que fuéramos conversando a lo largo de la charla, no necesariamente dejar las preguntas para el final, pero sí ir conversando a la medida que vamos desarrollando los temas que anteriormente les enuncié. Para empezar como esta conversación, este debate, quisiera esta actividad y quién es un voluntario valiente que quiere empezar y responder esta pregunta. Ahí hay dos imágenes, hay dos personas y quisiera que me dijera cuál de ellos es autónomo, qué piensan. El chico joven, el señor mayor, cuál de ellos es autónomo, con lo que ustedes entiendan por autonomía y por qué piensan que es autónomo. A ver, ¿quién se anima? Empecemos. ¿Alguno de los invitados, de los participantes? Yo pensaría que el más joven que tiene el celular en la mano. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué es joven o por qué le...? Porque tiene la capacidad de mirar el celular y como que interactuar a través del celular. El otro siempre está un poquito pasivo, con su bastoncito. No es el hecho de que esté joven, porque el joven también puede estar perdidito. Pero sí, sí tiene... Si a mí me da tanta dificultad este tema tecnológico y ese joven está ahí como tan cándido, creería yo que sí es autónomo. Listo, muy bien. Interesante y está bien. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere aportar? Yo quiero participar. Margarita, yo pienso que no se sabe, porque el que tiene el celular en la mano como que no sabe para qué es, por ejemplo, podría ser. Y puede ser el señor de más edad que está ahí mirando porque tiene un bastón. No, eso no quiere decir que una persona con bastón sí puede ser autónoma y puede estar muy lúcida. Eso es lo que yo pienso. Sí, muy bien. ¿Quién más? Claudia, Elsa nos dice que los dos. Los dos. Muy bien. Me parece muy interesante y respondieron, digamos, que cayeron en la trampa que quería que yo... Todas las opiniones que yo esperaba que dijera con esto salieron en sus intervenciones. Muchas gracias. Hay, digamos, una situación con el asunto de la juventud y la vejez. A veces se cree que el envejecer implica una pérdida per se de la autonomía y no es así. Esta imagen, digamos que la respuesta que pone Elsa en el chat, creo que los dos pueden ser autónomos y a la vez los dos pueden ser dependientes. Esta imagen del chico pensando, aunque se ve joven y se ve muy bien, tiene una actitud de estar desorientado, de estar perdido. Quizás tiene la habilidad de manipular adecuadamente un celular de pronto en asuntos. Si lo vemos con la primera intervención, podría ser más autónomo, más independiente en el uso de la tecnología. Quizás eso no nos diga que sea autónomo para todo, quizás esté en un lugar nuevo y esté desorientado y necesite ayuda. Esta persona mayor tiene un bastón, inmediatamente el bastón nos lleva a pensar como en un asunto de una minusvalía que necesita ayuda. Pero esta persona perfectamente puede ser lúcida y puede estar desarrollando actividades incluso complejas en la vida diaria. Entonces, digamos que la reflexión es que la autonomía no es tan sencilla de percibir o de definir a simple vista. Cuando vamos a definiciones sobre autonomía, pues quise buscar como definiciones muy básicas. Y son las definiciones que nos da la Real Academia Española de la Lengua. La autonomía es como esa condición que tiene una persona para hacer las cosas y no depende de nadie. Cuando hablamos de autonomía, tiene múltiples acepciones y tiene que hablar con respecto, por ejemplo, a un país. Un país es autónomo cuando no depende de otro. Hablamos incluso, en este caso, la autonomía como sinónimo de independencia. Las personas son independientes cuando pueden hacer las cosas de manera libre, espontánea. Está la autonomía legal, la capacidad de tomar decisiones que tengan implicaciones legales. Entonces, cuando hablamos en este contexto que nos ocupa, que es el envejecimiento, la enfermedad de Alzheimer, y la autonomía es la capacidad de valerse por sí mismo sin necesidad de depender de otras personas para realizar las actividades del día. Entonces, a veces, damos por sentado que el cierto parecer, ciertas actividades, cierto tipo de personas son autónomas simplemente porque sí y no es tan sencillo. Hola, ¿cómo están? Tania e Isabela tienen el audio precioso para que lo acaguen en el momento en que intervenga el ponente, por favor. Y Tania también. Bueno, entonces, quería como que miráramos estas definiciones que realmente son muy sencillas, pero la autonomía y la capacidad de valerse de manera sola, independiente, sin la ayuda de otras actividades del día a día. En este caso y en esta presentación vamos a hablar de autonomía e independencia como dos palabras sinónimas. Pero, ¿qué pasa cuando esta autonomía o esta independencia se pierde? Aparece la dependencia. Vamos a intentar silenciar los micrófonos. Tienes que aprender, aquí bajas y arriba subes. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Perdón. Para bajar un volumen. Claudia, ya. Para que le apague el audio, Tania, porque no lo estás escuchando. Que me apague el audio. Qué pena. Me apague el audio, me dice la señora. Me apague el audio. Discúlpame, un momentico, qué pena. Sí, eso suele pasar. Ya, entendido. Listo. Entonces, cuando esa autonomía o esa independencia se pierde, es lo que entendemos comúnmente como el concepto de dependencia. Y es una situación que puede ser transitoria o permanente. Que una persona no puede valerse por sí misma. El concepto de dependencia de salud también se usa frecuentemente asociado, por ejemplo, en dependencia a las drogas. O también escuchamos a veces dependencia emocional. Digamos que indistintamente vamos haciendo uso de estas palabras, pero quise traer las definiciones porque en el contexto del envejecimiento y la demencia son muy importantes y hay que entender y poder identificar qué es el objetivo de esta charla. O sea, cuando una persona es autónoma o independiente o en qué casos va a necesitar ayuda. Entonces, este era el primer concepto que quería que abordáramos. Ahora quisiera mostrarles esta imagen y que alguien igualmente se animara a decir qué ve, qué piensa cuando ve esa imagen. ¿En qué situación ve ahí a ver un voluntario, una voluntaria? Clau, pues parece alguien, parece alguien, yo me animo para que el público no se anime aquí porque para eso es que pueden abrir sus audios y participar. Pero ahí es como alguien que está parece que escalando, yo creo. Sí, 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 parece practicando algún deporte. ¿Alguien más que más le busca esa imagen? ¿Un voluntario? ¿O por el chat también se pueden animar? Doña Luz dice que parece que se fuera a caer. Sí, correcto. Sí, correcto. Es una imagen como de un deporte de riesgo. Como una situación donde se está en peligro, que le gusta la adrenalina. Muy bien. ¿Qué más? Esta imagen que es joven y generalmente los jóvenes son más arriesgados. Muy bien, con estas definiciones podemos empezar a trabajar. Quise traer esta imagen que es un deporte de riesgo escalada. Es porque, como lo vieron en la presentación, en los temas iniciales, quiero trabajar el tema del riesgo. ¿Qué es el riesgo? Y la vida diaria, hay muchas situaciones de la vida diaria que estamos pendiendo de un riesgo. O sea, es un riesgo permanente y el peligro y los riesgos son inherentes si vamos a ser muy trascendentales a la vida misma. Pero hay acciones que van enfocadas a mitigar esos riesgos. Y si vemos en esta imagen la persona está en una acción de riesgo, también podemos ver que tiene precauciones y está amarrada de un arnés. Entonces, cuando hablamos de los riesgos de salud, que ustedes lo han visto a lo largo de todas las actividades y estas conferencias, hay una serie de factores de riesgo que van asociados con la edad. La edad, de hecho, es un mismo factor de riesgo, pero constantemente, cuando vamos al médico, nos habla de los factores de riesgo cardiovascular, nos habla de la importancia del ejercicio para evitar los problemas coronarios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando trabajamos los riesgos en salud, buscamos una actividad que, si bien hay riesgos que no se pueden desaparecer, hay riesgos que son inherentes a la vida misma, hay riesgos de la naturaleza, por más que estemos prevenidos o preparados para un terremoto, no podemos impedir que eso suceda. Hay cosas que sí o sí van a pasar. Lo que sí queremos con los riesgos y cuando hablamos en salud, el mensaje que les queremos dejar es que debemos evitar que estos riesgos tengan un efecto dominó. Todas las acciones que nosotros realizamos deben ir encaminados a cortar una cadena de insucesos o incidentes o accidentes que pueden empeorar la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando hablamos de riesgo, queremos tener como una visión preventiva. Si bien hay cosas que se salen de nuestro control, la idea es ser conscientes que el riesgo está, que es presente, pero que podemos hacer acciones para mitigarlos. ¿A qué llamamos riesgo? Un riesgo lo podemos entender como una medida, como una probabilidad de que algo suceda. ¿En dónde? En cualquier lugar. ¿Cuándo? En cualquier momento. Entonces, los riesgos están presentes en cualquier área de actuación del ser humano. El entorno implica unos riesgos que son inherentes a él, pero las personas nos desempeñamos en tres esferas. Generalmente son el hogar, el trabajo y la comunidad. Y si pueden ver en esta imagen, en cada una de esas interacciones de las esferas de actuación del ser humano, hay riesgos. Siempre tenemos que tener ese enfoque. Entonces, están los riesgos del entorno, que pueden ser muy asociados a los riesgos físicos, por así decirlo, de infraestructura. Pero también, cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, una serie de riesgos que son propios e inherentes a la misma enfermedad. ¿Y qué va a pasar cuando combinamos el entorno con una condición particular? En este caso, podría ser la enfermedad de Alzheimer, pero podría ser cualquier otra situación que esté viviendo la persona. Eso nos da una ecuación que da una mayor probabilidad de ocurrencia de incidentes y accidentes. En este sentido, tenemos que aprender a mapear esos riesgos que hay en la vida cotidiana para minimizar la ocurrencia de situaciones que puedan empeorar las condiciones de salud o de vida de una persona, y por ende, su calidad de vida. Entonces, tengamos muy presente estas tres esferas, hogar, comunidad y trabajo. ¿Y qué es lo que hace una persona en esas esferas? Hace actividades que se llaman actividades de la vida diaria. Generalmente, hablamos de las actividades de la vida diaria cuando evaluamos a una persona y necesitamos diagnosticar si tiene o no una demencia, ¿cierto? Digamos que las personas que trabajan en salud o que hacen evaluaciones son muy pendientes de saber si la persona ha perdido o no la autonomía, porque este es uno de los criterios para diagnosticar demencia. Pero a veces, cuando hablamos de ella, no nos tenemos a pensar en qué consisten básicamente. Digamos que las básicas y no básicas no quiere decir que sean menos importantes, al contrario, básicas es porque son mínimas para la vida, porque son elementales, porque garantizan la supervivencia, son actividades que están dirigidas al cuidado de uno mismo. Requieren un nivel de organización y son sencillas, son sencillas en el sentido de que las podemos hacer de manera automática, pero tienen una gran relevancia para la supervisión. Estas actividades son comer y beber, bañarse, vestirse, el control de esfínteres. También la sexualidad se puede considerar como una actividad básica de la vida diaria. Entonces, cuando estamos actuando en nuestra vida cotidiana, todos los días las personas, todos los que estamos conectados a esta charla, realizamos actividades de la vida básicas de la actividad, de la vida diaria. Pero también hay un conjunto de actividades más complejas, más organizadas, con un propósito concreto, que se llaman actividades instrumentales de la vida diaria. Estas actividades nos permiten llevar una vida de mayor independencia, pero requieren mayor adestramiento, mayor aprendizaje, y tienen una complejidad cognitiva y motriz más desarrollada. En este tipo de actividades podemos incluir las tareas del hogar, el manejo y control de la medicación, hacer compras, hacer transacciones en dinero. Digamos que antes las personas manejaban mucho efectivo, hoy en día se ha vuelto un aprendizaje, utilizar las aplicaciones de los bancos, pagar con tarjeta, todo ese tipo de actividades que son instrumentales y que no sirven para el desempeño adecuado en la comunidad, se consideran actividades instrumentales de la vida diaria. Uso del teléfono y transporte público, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero a mí me ha costado mucho esa transición de, por ejemplo, no poder llamar a pedir cosas y no hacerlo a través de plataformas, ¿cierto? Digamos que ese uso del teléfono, que antes era que una persona no tuviera la capacidad de marcar un número, ahora ya migró a otra cosa y es la capacidad de usar aplicaciones en el teléfono. Ese tipo, perdón, de actividades instrumentales de la vida diaria que nos dan independencia las hacemos frecuentemente en el día a día, cocinar es una de ellas. Y vamos a encontrar unas actividades que las personas las pueden o no las puede hacer, no todas las personas realizan este tipo de actividades, que son las avanzadas de la vida diaria. Estas actividades tienen como característica que enriquecen la vida de las personas, su desarrollo en la sociedad y están, digamos, relacionadas con el trabajo. El trabajo asociado a una profesión, a un nivel educativo, a tener hobbies, actividades recreativas, participación en la comunidad, una serie de actividades que más allá de ser instrumentales y no son necesarias para la vida, pueden enriquecer la calidad de vida de las personas, la participación activa en actividades sociales y culturales. Todas estas actividades también dependen del contexto en el que se mueva la persona, del país, estas van a tener una influencia cultural bastante grande. Entonces, si nos damos cuenta y vamos enlazando, la idea es que no vamos perdiendo lo que hemos hablado, es decir, que vamos conectando los temas. Las actividades de la vida diaria, las básicas, las instrumentales y las avanzadas son un entramado que se dan en las diferentes esferas en las que actúan los seres humanos. Entonces, las actividades básicas de la vida diaria usualmente las hacemos en el hogar, todos los días nos bañamos, nos vestimos, comemos, vamos al baño. Las actividades instrumentales las hacemos en nuestro hogar, cocinamos, pero también las transacciones de dinero las hacemos cuando nos movemos hacia la tienda, hacia un supermercado, hacer actividades más complejas que nos permiten un desempeño autónomo en la comunidad. Y las actividades avanzadas, un trabajo, ser directivo de una corporación, por decir algo así que requiera mucha responsabilidad, o tener hobbies, no sé, ahí está la imagen que me parece interesante, las personas que disfrutan los deportes y compartir en la naturaleza, eso va más allá de simplemente una actividad que sea básica para la supervivencia, sino que implica que esa persona tiene esa capacidad de disfrutar y hacer actividades avanzadas de la vida diaria. Entonces, es muy importante que estas actividades las entendamos como un entramado que se dan a lo largo del día y a lo largo de la vida. Cuando hablamos del envejecimiento, perdón, y lo vimos con la primera imagen, se da por supuesto, se entiende que las personas cuando van envejeciendo son frágiles, dependientes y se vuelven una carga para la sociedad. Es como si fuera una sentencia por el hecho de envejecer, y no es así. No se puede negar que el envejecer es un factor de riesgo y que es un factor de riesgo que no podemos quitar, es decir, yo no puedo decir, yo ya no quiero tener X edad, me la voy a quitar, no, está ahí y el tiempo va a pasar de manera inevitable y cada vez nos vamos a ser mayores, nos vamos a ser viejos, por así decirlo, pero eso explica que también los países y las políticas en salud pública deben abordar estas concepciones con la tercera edad. Este texto que les traigo es planteado por la Organización Mundial de la Salud porque las personas mayores deben tener mayores oportunidades para vivir un envejecimiento saludable. Esta cifra que les cuento ahí me parece muy importante para que entendamos la importancia de mantener la funcionalidad el mayor tiempo posible. Y es la primera vez en la historia que la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. A mí personalmente 60 años me parece todavía poquito, pero si nos devolvemos a la historia de la humanidad, una persona, no sé, en la época, no sé, en la edad media, por decir algo, una persona de 45 años ya era un anciano, la expectativa de vida no superaba rara vez los 50 años, entonces realmente nos estamos preparando para un mundo de personas mayores. Si estamos hablando de esta cifra hoy a 2021, vamos a ser un mundo de población mayores y eso quiere decir que el envejecer saludable es un reto no solo para cada persona que es responsable de su propia vida, sino para la salud pública de todos los países. Entonces es muy importante entender que si bien el envejecimiento implica unos riesgos, eso no da por sentado que envejecer va a implicar una pérdida de la autonomía. Pero lastimosamente, con el envejecimiento, inevitablemente llegan algunas de esas cosas y una de ellas es la enfermedad de Alzheimer, como lo hemos hablado muchas veces en el grupo de neurociencias, ustedes han tenido la posibilidad de escuchar en mil charlas sobre la enfermedad de Alzheimer y todas sus características e incluso manejo, tratamiento, etiología. Digamos que el grupo de neurociencias ha sido clave en el entendimiento de esta enfermedad en el contexto colombiano e incluso a nivel mundial. Solo quiero enfatizar como unos aspectos importantes de la enfermedad de Alzheimer, es entender que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, eso quiere decir que inevitablemente va a progresar y va a implicar una degeneración del sistema nervioso y eso implica una alteración de las actividades cognitivas. Que esta enfermedad, esta demencia en particular, la enfermedad de Alzheimer, se caracteriza por una alteración en la memoria reciente, que a medida que avanza la enfermedad va a alterar la memoria pasada, pero inicialmente la característica es para la memoria de lo nuevo, por decirlo así, que va a implicar desorientación temporal y espacial y que junto con esa alteración cognitiva va a venir una alteración de la funcionalidad, que es el aspecto, digamos, que nos estamos entrando en esta charla. Buenas tardes, Ana Cecilia, ¿de pronto vas a compartir algo? No, qué pena. Tranquilo, no te preocupes. Bueno, entonces vamos enlazando cosas, ¿cierto? Entonces hablamos, vamos retomando para que no nos perdamos el helio conductor de la actividad. Entonces recordemos que empezamos con hablando de autonomía e independencia, ¿cierto? Ese fue el primer tema que tocamos. Luego hablamos de los riesgos, de qué eran los riesgos en las áreas de actuación del ser humano y hablamos cómo se dan las actividades de la vida diaria. Entonces cuando hablamos del envejecimiento y la demencia, podemos hablar de un continuo. Es decir, cuando hablamos de transiciones no son abruptas. Cuando estamos hablando, yo hoy no estoy sana y mañana amanece enferma, no sé que sea un evento agudo. Yo hoy estoy sana y mañana amanece de mente. Eso no es lo usual. Eso puede pasar por otras condiciones. Un accidente, un evento cerebrovascular, hay eventos súbitos que pueden producir eso. Pero lo normal, lo que se da y que viene asociado al envejecimiento es una transición en diferentes estados. Cuando estamos en un estado sano y ese sano no es joven, es sano a cualquier edad, vamos a encontrar un ser humano autónomo, autónomo como sinónimo independiente, es decir, que está en capacidad de realizar todas las actividades que ya reemplazamos, las básicas, las instrumentales y las avanzadas por su propia cuenta, puede valerse por sí mismo. Y obviamente está cognitivo y funcionalmente sano. Hay un estado, una transición donde se empieza a observar un deterioro cognitivo y lo conocemos en la sigla como DSL o deterioro cognitivo leve, que si bien la persona puede presentar unas quejas subjetivas de memoria, en términos generales su funcionalidad está conservada en las evaluaciones cognitivas o neuropsicológicas que se hacen para mirar cómo es el funcionamiento cognitivo. Vamos a encontrar que hay una disminución en el caso de la enfermedad de Alzheimer, muy especialmente en un inicio para las pruebas de memoria, y se puede empezar a presentar algunas dificultades para el desarrollo de las actividades complejas. Esas actividades complejas son las instrumentales y las avanzadas. Cuando ya hablamos de demencia como tal, cuando ya pasamos de ese estado transicional entre estar sano y la demencia, que es el DSL, en la demencia ya hay claro que hay una alteración en las funciones cognitivas y que la persona puede presentar o usualmente presenta nosognosia. ¿Qué es la nosognosia? El no darse cuenta que se está enfermo. Las personas no son conscientes de la pérdida de sus capacidades cognitivas y muchas veces de la pérdida de habilidades funcionales. Hay una disminución tanto en las tareas como en las tareas complejas y básicas y ya en etapas muy avanzadas la persona es dependiente y en ese caso va a necesitar un cuidado permanente. Pero así como aquí vemos una transición sano DSL-demencia, la demencia también tiene transiciones. No es que llegue a demencia y ya. La demencia tiene etapas. Entonces vamos a encontrar una primera etapa muy cercana a la anterior que era el DSL, muy cercana en el sentido que es la que le sigue, y es la demencia leve. En la demencia leve se va a caracterizar porque vamos a encontrar personas que están desorientadas en tiempo, es decir, no saben la fecha, no saben el mes, usualmente no saben, digamos que lo más significativo es que no saben el año, van a tener la amnesia para lo reciente, van a tener dificultad para planificar actividades complejas. Aquí es claro y hace parte de esta etapa y es una disminución de la autonomía para el desarrollo de las actividades instrumentales. Es muy importante entender cuáles se pierden las instrumentales, aquí no están hablando de las básicas, sino de las instrumentales, cocinar, manejo del dinero, manejo de la medicación, y pueden presentar cambios emocionales y de comportamiento. Luego vamos a pasar a una demencia moderada, donde es frecuente la desorientación, ya no solo en tiempo, sino en el lugar. Generalmente se puede perder en espacios familiares, desorientar en el barrio, antes tenían cierta libertad para desplazarse solo por algunos sitios de la ciudad, ya no lo pueden hacer. Hay una presencia de, ya se caracteriza la amnesia anterograda, que está desde el principio, pero también va a haber un compromiso de la capacidad de recordar el pasado, dificultad para recordar información personal. La información personal se recuerda muy bien hasta muy entrada de una demencia, es decir, las personas hasta estadios muy avanzados de demencia pueden dar su nombre completo, incluso su número de cédula, fecha de nacimiento, pero en este caso ya se perdería esa capacidad, puede aparecer la dificultad para encontrar palabras, bloqueos anónimos, van a decir algo y no saben lo que quieren completar, y acá en la demencia moderada hay una alteración significativa, tanto en las actividades instrumentales como básicas, es decir, aquí ya hay una pérdida de la autonomía y la independencia, aquí esta persona necesita acompañamiento permanente, ya no podría salir solo. Y ya la demencia severa, que es el estadio más avanzado, vamos a encontrar una persona completamente desorientada en tiempo, lugar y persona, pérdida de las habilidades psicomotoras, pérdida de las capacidades verbales y cognitivas, generalmente las personas empiezan a perder progresivamente el lenguaje, hablar menos y al final muchas veces solo dicen palabras aisladas y muchas veces no se comprenden fácilmente, pero esta pérdida del lenguaje también es progresivo, van a presentar incontinencias y finalmente terminan en cama, completamente dependientes de otras personas. ¿Alguna pregunta sobre hasta aquí? Que ya llevamos, llevo hablando mucho ratico y quisiera darles el espacio que preguntaran o comentaran algo de lo que hemos conversado. Familia López, ¿puedes abrir tu micrófono y contarnos tus dudas? Gracias, doctora Claudia, a todos, muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Quería comentar o preguntar lo siguiente, mi madre tiene 76 años, ella tuvo recientemente un episodio, pues tuvo una infección bacteriana en un hombro, tuvo que ser hospitalizada y duró más o menos 15 días de hospitalización con diferentes antibióticos, etcétera. Durante la hospitalización yo estaba durante el día, pero tenía que salir después cierta hora de visitas y ya quedaba solamente a cuidado de las enfermeras. En algunos casos hubo dos oportunidades en que la jefe de enfermería, cuando yo regresaba me decía, mira, yo noto que tu mamá, ella se desorientó, de pronto es que salió de la habitación y empezó a caminar por el pasillo, se desorientó, no sabía cómo devolverse, eso nos preocupó. Era la primera vez que mi mamá tenía un episodio de estos, digamos, ella nunca lo había tenido antes ni después lo tuvo. Esto me dejó bastante preocupada, entonces yo quería preguntarles, en este tipo de casos puede ser por el momento en sí de la enfermedad, enfermedad pues no neurológica, o si se necesita hacer como un estudio de memoria o los exámenes que ustedes pueden recomendar o cómo se puede manejar en estos casos. Gracias. Sí, muy interesante esa observación, es importante con lo que hablábamos ahorita de si ese evento se da en un continuo, se da de manera aguda. Las infecciones generalmente en las personas mayores pueden producir cuadros muy parecidos al que se reporta con la mamá de su orientación, que incluso las familias se asustan. Las sepsis, las infecciones, el tratamiento, y las personas mayores, creo que la mamá tiene un poquito más de 70 años, primero se desacondicionan físicamente muy fácil, o sea, estar una semana, dos semanas en cama ya implica una pérdida funcional bastante importante. El tipo de medicamentos que le estén administrando y el estar en el cuerpo sometido a ese episodio, a esa recuperación de ese evento infeccioso que generalmente se puede complicar, da cuadros muy similares al que usted está reportando y hay desorientación, incluso hablan incoherencias, pueden presentar delirios, pero una vez se supera esa condición médica, esto queda transitorio, queda como un incidente aislado. ¿Qué hay que hacer en este momento? Seguir monitoreando y en el momento que esto se vuelva a repetir o que ya se vuelva como una constante o que ustedes notan un cambio, siempre va a valer la pena consultar. Pero en este caso, eso que le pasó a la mamá está en el contexto de una enfermedad que es puntual, que tuvo su tratamiento médico, que estuvo intervinida, supongo que en el hospital le hicieron todos los exámenes, chequeos de sangre, etcétera, etcétera, pero no es raro que lo que le pasó a la mamá pase, que es lo importante, seguirla chequeando, que no vuelva a pasar y obviamente manejar como su condición basal o la infección en el hombro o la situación que le haya generado ese quebranto de salud. Pero puede pasar. O sea, puede haber sido en ese contexto. Sin embargo, hay que ir observando y mirando a la mamá, pero esperemos que haya sido esa la explicación. Gracias, doctora. Muy amable. Claudia, Nubit Correa también nos levantó la manito. Ah, bueno. Nubit, cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy mirando acá en la clasificación de las demencias, severa, moderada, la leve, la moderada y la severa, que coincide con unos, que tiene unos parámetros cada una, pues veo acá y son cinco. Resulta, ¿cuántos parámetros se tendrían que tener como en cuenta? ¿Tendrían que ser todos estos o con uno solo? ¿Ya estoy clasificando la persona? No, 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 digamos, tranquila, termina y luego te hago yo la intervención. Bueno, entonces, ¿cuántos parámetros con uno es indicador del estado en que está? Bueno, por un lado, por el otro lado veo que, a ver, con esta situación de pandemia, todos nuestros adultos mayores, pues, metidos en la casa, ellos perdieron habilidades de desplazarse. Es más, los hijos no los dejamos salir solos ni a la puerta con eso. Entonces, yo no sé, me queda como esa duda, como que también nos estamos volviendo culpables para llevarlos a esas situaciones. Sí. Me deja preocupada. Sí, vamos a responder las dos preguntas. La primera, que si tiene que ser cinco en cada estadio, no. ¿Qué pasa? Que cuando se evalúa una demencia, la demencia se evalúa en un proceso que se llama evaluación neuropsicológica y así como la demencia tiene unos criterios diagnósticos, cada estadio tiene unos criterios. Usualmente esto se hace a través de unas escalas de valoración funcional. Existen varias y cada profesional en su consulta tiene una guía que le permite qué es lo que está agrupado. Coincide que son cinco, pero esto es lo usual que pase en la demencia leve. A veces, como hay transiciones, uno puede encontrar, por decirte, alguna persona que está desorientada en tiempo y en espacio, pero la amnesia es solo reciente, ¿cierto? No cumple el otro criterio. Entonces, digamos que eso queda también el leve, moderado y demencia en cierta medida al juicio clínico o a las particularidades de cada paciente. Por ejemplo, uno de los criterios dice disminución de su autonomía para el desarrollo de las actividades de la vida diaria instrumentales. Instrumentales. Pero resulta que hay personas que nunca han ido a un banco, ¿cierto? Nunca han manejado dinero. O al contrario, hay hombres que nunca han cocinado. Y cuando uno está, ay, pero sí será que está, perdió la autonomía para actividades de la vida diaria instrumentales, pues resulta que hay actividades de la vida diaria que hay personas que nunca han realizado por el tipo de vida que han llevado o anteriormente era el machismo en el caso de los hombres que no cocinaron. Entonces, digamos que esto que estás viendo acá, no es que tenga que cumplir esas cinco y ya usted está en demencia leve. Entonces, digamos que hay un juicio clínico, pero estos son los criterios que están establecidos para definir el estadio de la demencia, pero generalmente debe cumplir con el, digamos que debe cumplir con estos cinco mínimos. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Y el segundo aspecto del asunto que introdujo el confinamiento es cierto. Y pasamos a un asunto de estar excluidos de la vida en comunidad, que era una de las grandes áreas de actuación que veíamos al principio, ¿cierto? Así, ¿por qué nos excluimos si nos salimos de la vida en comunidad? Precisamente por el eje de esta charla, evitando un riesgo. ¿Cuál era ese riesgo? El COVID. Pero ese riesgo, prevenir ese riesgo, resulta que nos puso en riesgo de otras cosas, depresión, aislamiento, perdida de habilidades funcionales y relacionadas con la movilidad, personas que estaban enseñadas a hacer una caminata 45 minutos al día, de repente se desacondicionaron físicamente por el encierro. Entonces, y también, digamos, lo voy a decir así, no sé si sea adecuado decirlo, pero esa paranoia que no es, que realmente tenía su razón de ser, pero el miedo al contagio también hizo que se sobreprotegiera en algún sentido las personas, sobre todo las personas mayores, que eran las más vulnerables en un primer momento a la pandemia. Y hubo casos donde muchas condiciones de salud y específicamente las demencias empeoraron el estado cognitivo. Nosotros aquí lo hemos observado, personas que si bien ya venían en un proceso de deterioro cognitivo, transitaban hace algún tiempo en eso, de repente llegó la pandemia y aceleró muchas cosas. Entonces, yo creo que los efectos de la pandemia apenas estamos viviendo las consecuencias. Siento que esa sobreprotección de pronto que las personas hicieron sobre sus papás o sobre sus hijos, pues eran propias de vivir una pandemia, no sabíamos lo que nos esperaba y realmente el temor fue mucho. Y igual nos tenemos que seguir cuidando de las interacciones sociales porque sigue estando riesgo latente en la comunidad. Pero sí, 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 estoy de acuerdo contigo que pasamos a un nivel de temor, sopa un riesgo que produjo también, por decirlo así, efectos nocivos. No sé, Nubit, si respondí tu inquietud. Sí, me quedó muy clara y me quedó también tranquila, pues, porque yo estaba revisando y yo decía, ay no, ¿qué es esto? Yo me voy a poner a hacer un test, a ver en qué está. Pero es que yo también la llevaba allá con esa protección, a ella le gustaba ir al banco, la llevábamos pues porque coger por ni modo, pero ya todo tuvo, ya se volvió dinero plástico, ya no puede hacer nada y no lo puede hacer ella, pero lo hacemos por ella. Sí, 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 las instrumentales, las actividades de la vida diaria van evolucionando en la medida que van evolucionando las sociedades, por decirte algo, antes tener la habilidad de montar a caballo era fundamental, ese era el medio de transporte, ahora pues a mí me pone un caballo, yo no sé ni por qué la voy a montarme, ¿cierto? Es decir, la vida va también haciendo que uno tenga que desarrollar ciertas destrezas para poder sortear las actividades del día a día y la tecnología es un reto y es un reto para todos y me incluyo, cambia muy rápido. O sea, en este tiempo de pandemia yo no sé cuántas plataformas para estas reuniones hemos hecho, ya uno no ha terminado de aprender a dominar una cuando ya tiene que hacer la otra, pero de eso se trata, de ir reforzando nuestra autonomía, y forzándonos a aprender para tener una vida autónoma, como es lo que queremos todos el mayor tiempo posible. Bueno, muchas gracias, me quedó muy claro. Bueno, gracias a ti por la pregunta y por la intervención. Bueno, entonces ya después de tener este panorama en la SEMU y no perdamos autonomía, independencia, vamos a hablar de riesgo, vamos a hablar de actividades de la vida diaria, vamos a entender que cada vez vamos a ser más viejos en este mundo, en el planeta Tierra, y que hay unas proyecciones para el 2050, estas cifras de la Organización Mundial de la Salud, no sé qué tan, cómo se dice, tan certera sea, pero de todas maneras las cifras llaman la atención, se espera que para el 2050, 152 millones de personas en el mundo tengan demencia, o sea, es decir, va a ser un mundo, un planeta poblado de personas mayores, y muchas de esas con demencia, es decir, personas que por definición van a necesitar ayuda para las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, estas cifras se las dejo como una invitación a pensar, a reflexionar sobre la relevancia de estos temas. Aquí también como para que dejemos de escuchar pasivamente lo que yo les estoy diciendo, quisiera que alguien se animara a responder esta pregunta, ahí hay tres opciones. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades puede hacer de manera autónoma una persona con demencia? Puede hablar por teléfono, puede comer o puede elaborar, desarrollar una actividad laboral. ¿Quién se anima a responderla? Puede ser, la respuesta puede ser la 1, la 2, la 3, las 3, la 1 y la 2, la 2 y la 3, lo que quiera. Familia López. Gracias. Mi nombre es Olga, si es que aparece en las reuniones siempre Familia López, qué pena. Mi nombre es Olga. Creo que podría ser hablar por teléfono, no más. Pienso yo, comer la hora, ¿no? O sea, que una persona con demencia puede hacer de manera autónoma la opción 1, es decir, hablar por teléfono. ¿Demencia ya avanzada o la demencia? Una demencia, la demencia, que puede ser leve, leve. Yo creo que hablar por teléfono, lo digo por mi abuelita, mi abuelita murió de 101 años, ahora en junio, y ella pues creo que ya por la edad en sí ya hay demencia, que esa es otra pregunta que te tenía yo. Creo que ya, ella nunca tuvo, digamos, como un diagnóstico de psicólogo, de psiquiatría, de demencia. Pero ya, digamos, los últimos médicos que la veían decía que sí que tenía demencia, por demencia senil, ya por Alzheimer, Alzheimer inicial o algo así. Sí. Entonces yo pienso que es hablar por teléfono porque yo con ella podía hablar, y ella me escuchaba aunque no me podía hablar ya, ella hablaba muy poco y se le enredaba muchísimo la lengua. Ella, ella, y tenía, digamos, esos momentos en que se iba y como que volvía, y en esos momentos en que estaba como consciente, presente, ella podía hablar algo, y yo le entendí, entonces por eso pienso que sería hablar por teléfono. Comer y laborar ya solita no podía. ¿Alguien más? Yo puedo, Margarita, lo que pasa es que no me aparece la manito. Bueno, yo voy a hablar con una hermana mía que tiene demencia leve, digamos. Ella puede hablar por teléfono, pero marcarse le dificulta más ahora con esos números nuevos. Y comer, puede comer, pero no hace la comida. O sea, laborar, yo considero que laborar no puede, no podría, no podría, no podría laborar con la demencia. Entonces considero que hablar por teléfono y comer, pues una demencia leve y moderada tal vez, ya más avanzada, pues yo no sabría decir. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, bueno, pero muchas gracias a Olga y a Margarita por su intervención. La idea es eso, que nos dinamicemos, que sea una conversación. Exactamente, es decir, aquí no dijimos, la pregunta no hace ilusión si la demencia leve, moderada o severa, sino en términos generales. Entonces, las personas con demencia pueden hablar de diabetes. Creo que también levantó la luz. Anubi, cuéntanos. Bueno, yo les, yo les digo, tengo experiencia que he visto en un hogar geriátrico personas que tienen demencias leves y moderadas que hablan por teléfono, pues responden a las llamadas, les encanta tener un teléfono en la mano. Comen bien y laborar es referente a qué? Hacer actividades porque son felices rasgando papel, pintando, bailando, participando en todas las actividades lúdico-recreativas. Entonces, eso es lo que yo diría. Pues, ¿laborar es qué? Es tener, desempeñar un trabajo. Tener formalmente un trabajo con las responsabilidades que implica trabajar. Ah, ya, ya. Si de pronto hubiese sido más preciso poner la palabra trabajar, pero, pero laborar en el sentido formal de ejercer un oficio. De responsabilidad. En el sentido de la responsabilidad que implica. Ah, bueno, ya. Gracias. Listo. Creo que de pronto José o Isabela quieren hablar. Dejaron los micrófonos abiertos. Bienvenidos, José e Isabela. Les recuerdo a todos que cuando ustedes cogen su mouse y se acercan a la parte inferior derecha, hay una carita feliz. Y ahí le dan clic y ahí está la opción también de levantar la mano por si lo quieren utilizar. Adelante. ¿Quién quiere contarnos algo? Yo creo que, Clau, puedes continuar. Bueno, listo. Muy interesante, muy buena la reflexión. Veo que están muy conectados con la actividad. Efectivamente, una persona con demencia puede hablar por teléfono y puede comer de manera independiente. Incluso llegar a manejar cubiertos adecuadamente. Como tal, si nos devolvemos un poco a lo que implica ya la demencia, cuando una persona, por definición, tiene un compromiso en las actividades funcionales de la vida diaria, ya va a necesitar un acompañamiento, un apoyo para las actividades complejas y básicas de la vida diaria y lo que va a generar una alteración en el trabajo. Cuando ya se tiene una demencia, así sea leve, hay una disminución de la autonomía para las actividades de la vida diaria instrumentales. Y recordemos que el trabajo es una actividad, puede estar asociada, si es de la profesión, con una actividad instrumental, porque de entrada los oficios lo son, pero también una actividad de la vida diaria. Perdón, una actividad avanzada de la vida diaria. Entonces, hay casos de personas que con demencia están trabajando. ¿Qué pasa? Que o están haciendo mal su trabajo, o están esperando que lo reubiquen, o están esperando que los evalúen para una pensión. O sea, hay personas con alteraciones cognitivas significativas que podrían estar incluso catalogadas o diagnosticadas con una demencia que pueden estar ocupando un cargo laboral, pero la capacidad de trabajar y hacerlo bien está alterada, está ausente, está comprometida en los cuadros de demencia. Y a más grado de severidad de la demencia, obviamente va a haber más compromiso en todo. Entonces, en esta pregunta podemos concluir que una persona con demencia puede hablar por teléfono y puede comer, pero que ya las actividades avanzadas e instrumentales y ya cuando la demencia es muy severa, las básicas van a estar comprometidas. Entonces, vamos teniendo como todos estos asuntos en mente y volvemos a tocar el tema del riesgo, ¿cierto? Entonces, empatemos. Todo lo que vamos viendo va teniendo un sentido. Los síntomas cognitivos, los síntomas de la demencia implican un riesgo. ¿Por qué un riesgo? Porque si entendemos que el riesgo es la probabilidad que algo pase. Es una medida de... Ahorita todo es un riesgo. No sé si ustedes lo ven en las noticias. Hay un comité del riesgo nacional, regional, evaluación del riesgo. En los trabajos ahorita todo el mundo está evaluando el riesgo. La palabra riesgo está de moda, pero no lo digo de mala manera. De hecho, me gusta y aproveché para que esta palabra la tengamos vigente en la cotidianidad de nuestro hogar. Los síntomas cognitivos son un riesgo porque si yo tengo una amnesia que se puede... Las características puede ser que repita mucho algo, ¿cierto? Que se me olvide lo que he dicho y cuente y cuente. Muchas veces lo mismo y que a la gente a veces se le hace molesto. Ese no es el verdadero riesgo. El riesgo es que a las personas se les pueden olvidar tareas importantes de la vida diaria. O sea, no sé, llevamos a hablar de cosas como pagar los servicios hasta tan graves como tomarse un medicamento. Entonces, tener un síntoma cognitivo me puede poner en riesgo de situaciones que afecten mi vida o la vida de otras. Los síntomas cognitivos, como ya lo vimos, pueden generar que la persona presente irritabilidad, agresividad y ese riesgo puede ser incluso de...